Te quiero más Te quiero más Te quiero más Ven y vuelve a hablar conmigo A un lugar desconocido Donde amor es la vida Y la solera subida Allí vamos a estar Y nuestra vida a disfrutar Dime que me amarás Te quiero más Como un día que quiere el sol Lo que me das Le da fuerza a mi amor Mi amor Tu pasión yo sentiré Y esta noche te llevaré En la frontera de este mundo A conocer el amor profundo Y por toda eternidad Esto será realidad También si no estarás También si no estarás Te quiero más Como el día que quiere el sol Lo que me das Le da fuerza a mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor En la noche pasaremos Y la luz de la luz Y la luz del día Y la luz del día veremos Y la luz del día veremos Te quiero más Te quiero más Te quiero más Como un día que quiere el sol Lo que me das Lo que me das Le da fuerza a mi amor Mi amor Te quiero más 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 Como un día que quiere el sol Lo que me das Te quiero más Le da fuerza a mi amor, mi amor Delirio más Como un día que quiere el sol Lo que me das Lo que me das Le da fuerza a mi amor Delirio más